¡Suscríbete al canal! 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 Como a ese saludo fascista Solo que aquí están poniendo la Z En lugar del símbolo nazi Que bueno no lo voy a poner Ni pondré imágenes de Hitler Porque es un personaje que yo personalmente aborrezco Y que no tengo ninguna simpatía por Hitler Y bueno como saben este saludo se creó Cuando Hitler tenía el poder En su gobierno fascista En el que él tiene todo el control del estado Él maneja las armas, la economía Todo y todo lo que él diga se hace Y bueno él tiene el control militar Político, todo Todo el control absolutamente del estado Él es el dueño absoluto y totalitario De pues la región en la que él se haya impuesto Normalmente por las armas Y bueno pues aquí está chido Porque el doctor zombie es como esa figura Él tiene así como todo su ejército de zombies Y pues es una referencia bastante interesante Y bueno finalmente el secreto número 10 Consiste en encontrar 10 peces secretos Y bueno para comenzar esta travesía Este pequeño secreto Tenemos que llegar hasta esta casa Cerca de la base de los zombies Y recoger este papel que tiene una piedra Y aquí nos van a explicar Que hay que encontrar 10 peces Después de esta misión Nos van a dar una recompensa Nada del otro mundo Nos van a dar un gorro Pero es muy interesante Porque Esto de encontrar los peces Aquí todos repartidos en el patio Es medio Es medio raro Pero Pues que chido que metieron el secreto Y bueno el pez número 1 Es este pez globo Tenemos que encontrar un pez globo Que está cerca de esta casa Por donde están estos espinos Este pequeño lago Aquí vamos a encontrar un pez globo flotante Probablemente muerto Pero bueno Este va a ser el primero El segundo pez lo vamos a encontrar En la base de los zombies Del lado del muelle Ahí va a haber una casa del árbol Y ahí va a estar el segundo pez Muerto Y bueno el tercer pez lo vamos a encontrar Cerca de esa casita Que está en las alcantarillas Es luego luego bajando el primer nivel Ahí nos vamos a caer en esa parte Y vamos a encontrar este molusco Y bueno el cuarto también va a estar en las alcantarillas Este va a estar por donde se entra la base secreta de los gnomos Aquí solo que para meterte con super cerebros Deben brincar Aventar el poder Y luego tirar la patada Y obviamente no es necesario que hagan esto Pueden cambiar a cualquier planta A la naranja o a zombidito Que brincan mucho Y bueno ahí pueden encontrar el cuarto pez Espada muerto Destruido Y bueno el quinto pez lo vamos a encontrar Al lado de la naranja flotante de pomelo O bueno o sea lo que sea eso Tenemos que irnos donde están esas bolsas de basura Y luego pues aquí va a estar el pez Atrás de esa casa Para el sexto pez tenemos que irnos a la zona de los portales Y lo vamos a encontrar atrás del portal del pirata Ahí vamos a encontrar ese molusco al parecer Y bueno ese es el sexto El séptimo pez lo vamos a encontrar en la base del doctor zombie O como se llame Y bueno tenemos que meternos a la base Irnos hacia mano izquierda Y bueno ahí vamos a encontrar un molusco cerca de la lava Cerca de la lava Y bueno el octavo pez lo vamos a encontrar al lado del muelle En esta tienda que se llama Arm4Marins Y bueno aquí en esta ventanita vamos a encontrar este pez con el cerebro mutilado Y bueno el número nueve lo vamos a encontrar arriba de este techo Que está cerca de la base de los zombies Ahí como donde está esa torre que tienes que ayudar Nos subimos aquí a esta caja Y después en esas tuberías brincamos al techo Y bueno caminamos un poco por acá Nos aventamos Y aquí va a estar la cola de este pescado Y ese será el número nueve Y bueno finalmente el pez número diez Lo vamos a encontrar cerca de la casa de los zombies Por donde está el segundo pez en la casa del árbol Ahí tenemos que llegar a esa reja que dice The End Y luego tenemos que irnos a estas rocas al lado de esa garza Tenemos que aventarnos aquí cuidadosamente Con mucho cuidado porque si tocamos el agua nos vamos a morir Y pues aquí vamos a encontrar este calamar con los ojos blancos Este calamar zombie Y ya que le hablamos pues se nos va a abrir este cofre Que nos va a decir que hemos juntado correctamente los diez peces Y bueno pues después ya podemos ir por nuestra recompensa Que va a estar en el árbol donde está el segundo pez Ahí cerca nos va a salir este cofre Y bueno la recompensa como les digo no es nada así tan especial Es solamente un gorro para el científico me parece Y luego pueden ponérselo y mostrárselo a sus amigos Y pues si pues nada más sería todo por estos diez secretos Que probablemente no habían visto Así que pues nada más sería todo Espero que les haya gustado Gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete!